Si el trabajo te va a matar, no sé cómo lo puedes aguantar, no tienes los ojos para verlo, es que estás lejos pero sigues igual, volviendo a toda velocidad, si te va el tren y no va a regresar, si te pasa cuando faltas, si te pasa por hablar de más, ¿qué pasa? ¿qué será? ¿cuánto tiempo crees que durará? Si no tenemos nada, si no podemos aportar, y yo las canciones y tú la magia. Yo sé que no vas a regresar, pero nadie se tiene que enterar, de lo que pasa cuando faltas, y todo lo que falta por pasar, corriendo a toda velocidad, sin miedo pero con ansiedad, los días se pasan muy lento, las noches son nuestra especialidad, ¿y qué más alto que será? Cuánto tiempo crees que durará, si no tenemos nada, si no podemos aportar, y yo las canciones y tú la magia. Yo sé que no vas a regresar, pero nadie se tiene que enterar, de lo que pasa cuando cambias, eso te pasa por hablar de más, ¿qué más alto que será? ¿cuánto tiempo crees que durará, si no tenemos nada, si no podemos aportar, y yo las canciones y tú la magia. Yo las canciones y tú la magia. Yo las canciones y tú la magia. Yo las canciones y tú la magia.